San Vladimiro Sviatoslavich el Grande. Vladimiro era el más joven de tres hermanos. Cuando su padre, el gran príncipe de Kiev Sviatoslavigorevich, murió, él dejó el país. Volvió con un ejército, mató a su hermano Yaropolk y reclamó el trono. Por si eso fuera poco, Vladimiro obligó a la viuda de su hermano a convertirse en una de sus, muchas, concubinas. Así que, ¿cómo se convirtió en santo? Pues, tras bautizarse, en el 988, Vladimiro hizo mucho por el cristianismo. Comó una fuerte campaña de conversión, construyó iglesias y destruyó todo signo de devoción pagana.